Sí, señor. El pasado 24 de agosto, una de nuestras profesionales que apoya a través del Plan de Intervenciones Colectivas PIC, la psicóloga de la alcaldía que trabaja en el PSOE, que es en la zona de orientación escolar, y que apoya dentro de la institución educativa a Arturo Salazar Mejía y la del Tablón. Atendió la situación de dos hermanas, dos juntas menores de edad. Ellas estudian en el área rural del municipio, en una actividad que nosotros denominamos MUTE, moviéndonos unidos Tamar Emprende. Ella las cita aquí al municipio y las oriente y las escucha respecto al tema de la ruta de violencia, a raíz de la información que ella recibió allí en la vereda. Entonces, una de ellas le comentó la situación. Inmediatamente se activó la ruta el día 25 de agosto y la comisaria y la psicóloga de la alcaldía acompañaron a la víctima y a la madre de ellas. Se conducen, se llevan por un carro a la alcaldía hasta Pallariporo, donde fue atendida la denuncia y se adelantó la entrevista forense por el investigador del CTI. Igualmente, se le regresó el acompañamiento para el tema de la oración de medicina legal, valoraciones por psicología, las remisiones a psicología y psiquiatría, tal como lo establece la ruta de salud. La comisaria, como medida de protección, ordenó el ingreso al hogar de paso de la víctima y su hermana con el fin de proteger la integridad de las niñas. Es un espacio que tiene la alcaldía alquilado y paga un servicio para proteger los derechos y salvaguardar a los niños, niñas, adolescentes de nuestro municipio. Por su parte, frente al proceso penal, ya el día lunes, el 29 de agosto, el juzgado promiscuo municipal de Tamarac libró orden de captura. Personalmente hablé con el juez, se ordenó la captura, la cual está vigente, y se encuentra en poder de los organismos encargados de hacer y cumplirla. El día 31 de agosto, funcionarios del CTI, en compañía de miembros del ejército nacional y de la policía, igualmente de funcionarios de la alcaldía, se encauzó la búsqueda del victimario sindicado del caso. Actualmente se tiene información sobre su posible ubicación. El señor huyó del lugar y se procederá a realizar la captura en el momento en que se confirme su actual lugar. Igualmente se realizaron todas las acciones legales en contra de quienes estén, perdón, se realizarán. Todas las acciones legales en contra de quienes estén sirviendo de cómplices en el encubrimiento del responsable de este delito. En Támara, cero tolerancia contra estos abusos. Nosotros somos el territorio de la niñez. Yo quiero agradecerle al CTI y al juzgado y a la comisaria porque fue en tiempo récord que se hizo toda la diligencia, se libró la hora de captura y hasta el mismo secretario de gobierno, mi persona, el equipo de la alcaldía, estamos tras de la búsqueda de este señor. Igualmente tengo un consejo de seguridad el día de mañana para desplegar las tropas del ejército y todo lo que tengamos que hacer, nuestra capacidad técnica y operativa para capturar a este señor y que vaya a rendir cuentas a la justicia. Alcalde, ¿y a qué se dedica este sujeto? Es un campesino que trabaja al jornal y en ganadería. Ya había purgado una pena por la misma situación. Está siendo monitoreado para cualquier hecho y cometió este salvaje hecho, preguntamente con su hija. Y estamos protegiendo a la niña. No podemos dar identidad ni de ella ni del señor, pero sí está librada la orden de captura, las fotografías y la orden para que la comunidad y las fuerzas públicas nos ayuden a ubicarlo. ¿Y estas fotografías para lograr la ubicación de esta persona son públicas? ¿Nos las puede compartir, alcalde? Nosotros le pedimos a CEPI que nos permitiera publicar la fotografía, ofrecer una recompensa y eso se va a aclarar el día de mañana en el Consejo de Seguridad. En este caso, entonces, este sujeto abusó de sus dos hijas, ¿no? ¿Ellas de qué edad son, alcalde? Menor de 14 años, con una de ellas, menor de 14 años. Pero veíamos en el expediente que conocimos que otra de sus hijas también dice de pronto haber sido abusada. Información de una de las dos juntas están siendo protegidas en el hogar de paso que tiene contratado el municipio. Están siendo apoyadas por la psicóloga de la inspección de policía, perdón, de la comisaría de familia, la psicóloga del PSOE y la comisaria. Pues un hecho muy lamentable, entonces. Un sujeto que abusaba de su propia hija en el municipio de Támara. Luego de la denuncia, el alcalde encabezó a una serie de entidades para poder darles protección, llevarlas a un sitio seguro. Igualmente se adelantó el proceso para dar con la captura de esta persona. Sin embargo, cuando las autoridades fueron a capturarlo, huyó. Pero dice el alcalde que precisamente se están tomando algunas medidas con la colaboración de la fuerza pública para capturar a este sujeto. Alcalde, pues lamentamos mucho este caso de hechos más cuando usted es uno de los municipios protectores de la niñez a nivel nacional y que ha sido distinguido en el país precisamente por esa preocupación suya por la infancia. Eso es lo que nos preocupa muchísimo, Támara. No es el común denominador de la situación tan aberrante, pero es que estamos con toda la autoridad y todo el rigor para que esto no vuelva a pasar en nuestro municipio, que no seamos noticias por un caso tan lamentable como este, que se meta con un menor de edad, más con su propia familia. Entonces, yo quiero, como alcalde, ofrecerle disculpas a toda la población, a toda la comunidad, a todo casaná de Colombia, de que justamente sea nuestro municipio, en el territorio de la niñez, que pase un caso de estos. Lamentable, desde todo punto de vista, y agradecerle a ustedes los medios periodísticos porque nos ayudan a cubrir una noticia para que los padres estemos más pendientes y de que los profesores escuchen más a los estudiantes, a que exista ese apoyo por parte de las entidades gubernamentales de ese psicólogo en los colegios. Por fortuna, nosotros, por parte de los pocos recursos que maneja la alcaldía, tenemos esa profesión allí en el programa de zona de orientación escolar, pero sí exigimos y requerimos de que la gente, el gobierno nacional, departamental, provea de psicólogos a los colegios. Nosotros no tenemos un psicólogo por parte de la Generalidad de Salud. Ese psicólogo es lo poco que hace a través de una de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas. Entonces, tenemos que escuchar más a las niñez, brindarles más espacios, más seguridad, y sobre todo, que tengan una posibilidad de contar, porque cuando no hay quien escuche, la verdad, se presentan este tipo de situaciones. Entonces, aquí, pues uno dice, bueno, aquí fue el mismo padre, pero hay situaciones que son los mismos familiares. Es un porcentaje muy alto que son los mismos familiares. Entonces, hay que estar todos muy atentos, los niños que me escuchen, los menores que me escuchen, cualquier insinuación, cualquier manoseo, cualquier situación adversa, hacérsela saber a la persona de mayor confianza o a la autoridad competente. Así es, alcalde. Es decir, alcalde, que fue la psicóloga del PIC quien pudo averiguar la situación. ¿La niña le dijo algo o ella, por el comportamiento de la niña, pues evidenció esta situación de abuso? Nosotros tenemos un gobierno bastante participativo y visitamos mucho las comunidades. Como les decía, nosotros tenemos una estrategia que se llama MUTE, Moviéndonos Unidos Tamar Emprende. Fuimos a 38 veredas llevando cultura, recreación, salud, y siempre incluimos a un par de psicólogos, a la comisaria o a la psicóloga del PIC o a la psicóloga de la comisaría. Entonces, en una de esas salidas fue que se detectó un comportamiento de la niña y en esa entrevista, en esa charla, en esa atención, fue que se detectó y la psicóloga la hizo ir al municipio, al castro urbano, y después le pudo contar. Y ella manejó todo el tema con el civilo respectivo para que le comentara a su propia madre la situación. Y una vez que tuvo la confianza suficiente, fue que se activó la ruta, la ruta que tiene la comisaría y que tiene la norma para proteger. Y le digo, y decía en un comienzo, de que agradecimientos porque fue en tiempo récord. Yo también le pido a las entidades, al CTI, de que en esos casos inmediatamente se libre la orden, se aborden para que el juez emita la orden de captura. Aquí fue muy rápido porque estamos hablando de que el 25 y ya el 28 estaba en manos del juez y ya el 31 estaban las autoridades buscando capturarlo. Pero en ese tiempo, para esos casos, es muy amplio el tiempo y es donde el victimario se puede esconder, se puede fugar. Y en un pueblo pequeño, pues todo se sabe y fue lo que pasó. Lamentablemente no pudimos capturarlo en ese momento, pero estamos tras de nuestro y estamos buscándolo con las comunidades, con todo el mundo, para que aparezca esta víctima y pague por lo que hizo. Alcalde Leonel Rodríguez, del municipio de Támara, muy amable por la información, ojalá prontamente pueda ser detenido este individuo y pues que responda ante las autoridades por este reprochable, condenable comportamiento. Muy gentil y...